Yeah, yes, 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 yes. Súbola ahora. Esto es algo de tres papi, nos vamos pa' la discoteca que brinca. Si quieres calor en ese juego la quinta hasta el Maury y quédate en pelota pa' que veas como el nene trazota. Se perrea, yo perreo y te lo pongo en la carota. Ella se quita los tacos y prende un saco, te pille en la esquina mi hermano y te pone bellaco. Ella se quita los tacos y prende un saco, te pille en la esquina mi hermano y te pone bellaco. Mucho humo, mucho blood, mucho sexo Me llegué un peso, perre, vuelo a un trago lento LENTRO Perro violento Pa' que se interviene, no se dure y viene adentro Pa' que se interviene, no se dure y viene adentro Pa' que se interviene, no se dure y viene adentro Pa' que se interviene, no se dure y viene adentro Hoy, hoy ando con los de la matriculat Hangueo full viviéndome la película We don't give a fuck si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te rompas la clavícula Dale apiétalo A mí me gusta como esa nanca brinca en el pleno calentón Mano arriba, chula, mano arriba, chasé Pa' aplicarte la disciplina Yau, yau, este es J. Álvarez, el dueño del sistema Y ando con el más duro DJ Home, este es el remix Ella se quita los tacos y prende saco Te pilla en la esquina mi hermano y te pone bellaco Perreo sólido moviendo ese culo Chula moviendo ese culo Perreo sólido moviendo ese culo Perreo sólido moviendo ese culo Chula moviendo ese culo J. Álvarez el dueño del sistema Esto es de que mamá, mi no quiero problemas J. Álvarez el dueño del sistema Esto es de que mamá, mi no quiero problemas F. V. 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 V Dale, trácatela, dale, trácatela, trácatela, dale, trácatela. Papi, era Montana porque el Black Label lo hicieron, tómalo, trácatela, dale, trácatela, dale, trácatela, dale, trácatela, trácatela, dale, trácatela. DJ Homie, te lo dice J. Álvarez, el dueño del sistema, J. Álvarez, el dueño del sistema, mami, hiciste que esto te quema, no hay problema, chula, no hay problema. DJ Homie.